Ya me cuesta hasta sentir que estoy jugando con Tainted Lilith Porque ya estamos muy rotos de normal Gente, esto no lo vamos a contar con un V-Ride Típico, activamos para no tener logros V-Ride Lilith mola mucho Pero para el V-Ride Lilith necesitaremos que nos toquen orbitales Jodio, mira ese 20-20 No, V-Ride Lilith hace que los familiares se le unan al Gelo O Twisted o Incubus No hacen tanto, yo creo que los orbitales hacen más para lo que es este V-Ride O sea, de hecho, yo creo que el Twisted Pair te viene incluso mejor no tener el V-Ride Lilith Pero los orbitales se pegan a Gelo, tío Y meten unas posiciones muy grandes Como mola jugar con Tainted Lilith Qué divertida que es, L-Ride Lilith Para ir metiendo latigazos Efectiva el sonidito satisfactorio, ¿sabes? Vale, vamos a cargarnos al boss Ven, ven por aquí Ahí va No ha dado tiempo ni a cabrearse Uno de vida No está mal Vale Vale, como vamos a querer hacer Pactos del Diablo Me voy a llevar el corazoncito de arma, ¿vale? Oh, joder, qué bien, tú Qué bien me han venido todas estas bombas Rompemos, rompemos Romper cacas con esto, tío Es muy satisfactorio, eh Mucho más que con cualquier lágrima Meh Meh, total A ver, mal no me va a hacer, ¿no? Mal no me va a hacer Bien tampoco Pero mientras no haga mal Vamos directos al boss Porque quiero ya Estoy, eh Dispaciente por la sala del demonio, tío Nos pueden salir ambos cuchillos, ¿vale? El cuchillo El cuchillo de mamá Y el cuchillo orbital Y ambos los tienen increíbles El angelito también quita mucha vida, ¿sabes? El orbital angelito también quita muchísima vida Vale Eh, pactos de... Ah, pero puedo hacer todos en verdad Vale, vamos a hacer esto Pam 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 Creo que ha sido muy clean eso, la verdad Ojo Vale, esto me muere Vale Vale Sería que de vez en cuando pasaría Me esperaba que pasase más a menos, la verdad No ha sido la mejor sala del demonio Pero tenemos pactos del demonio infinitos Y... Bueno, infinitos Tenemos pactos del demonio sellado Y tenemos la cabeza de cabra Por aquí Vale Eh, tiendesita primero ¡Wop! Blank card Digo, si esta carta fuese buenísima Pues igual Gente, estaba clarísimo esto El que no lo supiera es un noob Me cago en... Fue, sí, me lo debe llevar Estoy muy lento Es que me molaría aquí Perfecto Joder, demasiadas cosas, ¿no? Eh, ya vale, tío Está muy nervioso, ¿no? Buah, qué bueno Cada vez que sale el ojo este Nada, brecha, grieta Y a ver ¿Ves, por ejemplo? Esas cosas que también han salido hacia arriba Salpicando Eso no me mata si yo estoy volando Dentro de una roca A ver ¡Wop! ¡Ja, ja, ja! ¡Fly's motherpacker! Eh, voy a venir aquí ya Del tío Que yo no le tengo que dar A gente ¡Ah! ¡Oh, hijo de puta! Creía que se quedaba en la tajajada Me he engañado Me dio otro hit Me dio otro hit Perros Buenísimo esto Nos alcance Tal, me sirve Y ¡Wop! ¡Buff! ¡Oh! ¡No miren! ¡No miren, gente! Volvemos a ser Eh... Title 2 Volvemos a ser Title 2 Gente, no pasa nada ¿Y esto qué, tío? Lucky Pit Me lo voy a llevar Vale Por varios motivos Primero Hago que me puedan salir Píldoras de dar vida Segundo Eh... Me suele la suerte Eso da que yo lance Más grietas Mías dimensionales Espaciales Con una moneda Así que no voy a Toma, tonto Vamos, vamos No pega más No pega más Bueno, esto está bien ¿Qué hacemos? Necesito Cuatro moneditas, tío ¡Wop! Bueno, no me voy a quejar Porque esto ha sido Muy bueno Mejor que cuatro moneditas Pero... Tío, si no salen orbitales Este V-Rain No tiene sentido Ven, ven Quiero que vengas por aquí Quiero que vengas por aquí arriba Exacto Y ahora ahí ¡Se explotó! Bueno, ya sabemos que ahí No hay una sala súper Hijo de puta ¡No! No vale Me esperaba algo más La verdad Después de todo lo que me he trabajado En esa sala Es parezco a Spiderman Bien ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vámonos! Más vida, gente Increíble Por si no sabes Bueno, por si no hay nada Del palco del diablo Que queramos Si no, me gustaría Y algo Y bien, eh ¡Cómo mola! No se pueden acercar, tío Ya, es que esto más que V-Rain Lilith Es simplemente Tainter Lilith Siendo Siendo un personaje De la hostia ¿Sabes? Es que es un personaje Muy bueno, tío Bien Todos muertos ¡Wap! Bueno, pues... Sí La verdad es que sí Me interesa Me interesa Porque mira esto Dos llaves Muy baratitas Y The Tower Es una mierda Tenemos ángeles Para siempre, tío Hay que decidir Si queremos ahora Demonios o ángeles En verdad, eh Yo creo que voy a ir demonios Porque tengo Un corazón rojo Voy a ir demonio Y si hacemos pacto de demonio Pues iremos ángeles luego El íncubo no me preocupa Yo quiero orbitales O sea, ahora mismo Mis prioridades son El ángel este Orbital que hay En la sala de ángeles Obviamente Y el cuchillo orbital Que hay en la sala del demonio Vale Vamos a ir Por demonio Joder No me hagas esto Perdemos la run Por Damocles Sí Sí lo haremos Si hay que perder Por un motivo Que ese motivo sea Damocles ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya está Vamos a intentar ir de chill Y listo Joder Buena primera Joder Soy buenísimo Nosotros tenemos que jugar Como si fuéramos 32 De nuevo Me voy a llevar Lo de los Orbitales Esto porque me puede servir Para muchos orbitales ¿Sabes? Y esto es increíble Porque mira El bufón inverso ¿Qué hacía el bufón inverso? No me acuerdo Mal aire No me sirve Si no tengo Red rolls Casi me pincho ahí Me voy a acabar pinchando ahí Marquen mis palabras Voy a intentar luchar Contra lo inevitable Me voy a acabar pinchando ahí Vale Dos ítems Bueno A ver No son los dos mejores ítems Pero esto me da un corazón de alma Son Son dos ítems Vale Son dos ítems que existen No, hombre, no Uy, Luke y Penny Let's go Necesito Necesito Joder Uff Necesitaría una tienda buena Solo que necesito realmente Wow Damocles Jodidamente God Porque igual esto Nos sirve Chequía Ay, no Digo Igual los orbitales se lanzan No No lo hacen Bueno, sí Porque este me va a dar un mid-boy Let's go Oye Igual me quedo con este Vale, vale, vale Ay, no Porque me da un mid-boy Pero si no puedo pillar más de un mid-boy Puedo pillar dos mid-boys Y este está roto, en verdad Esta cosa está rota Pero vamos a irnos con esto Vaya que cantidad de orbitales se me acaban de poner Todos los putos libros del juego en un rato, eh Si yo voy a tener ahí un re-roll, tío ¿Sabéis la cantidad de ítems que nos habríamos marcado? Que se habrían acabado los libros enseguida Ni siquiera tengo todos los libros desbloqueados Vale Vamos allá ¿Ves? Ahí está este que este me va a dar Opa Dos ítems Uno de ellos, orbital Vale Y vamos a ir a la sala de ángel Porque esto tiene pedestales De and out Muy good, la verdad Y lagrimitas Y tres, estos No, pero ¿qué hago? Estoy tontísimo Si tengo las probabilidades al máximo Estoy tontísimo Estoy tontísimo, tío Bueno, igual para llaves Un montón de fueguitos Pum, me tiro estos fueguitos ¿Ves? Ahora Wait, no se lanza Los orbitales no son Son los ayudantes No los orbitales, tío Sí, ves La llave está ahí Mierda Pues entonces igual Claro, igual sí que es íncubo Jo, pues entonces Que le den Voy a llevarme esto otra vez No se han duplicado Me cago en todo ¿Qué hago entonces? ¿Qué me llevo, tío? No tengo familiares Me voy a quedar con esto Supongo que es lo que más roto está ¿No? Me da invencibilidad Pero tío, es que siento Que estamos jugando Una partida normal Vale, vámonos Pues entonces igual Lo mejor es el cuchillo, tío Pero entonces Son solo los Mira, ahora no tengo Ni el Ni el que disparaba Nada muy mal, eh No me caben ya No me caben ya Más llamitas, tío Es que vaya biblioteca, tío Es la hostia, ¿verdad? Porque Así me siento mucho más protegido Ya que no nos pueden dar Ni un solo hit Ahí se lleva a alguien un hit Tengo que hacer Última tienda Basura Para variar, tío No falla, eh No sé, tío Me siento que estamos jugando Ya Me cuesta hasta sentir Que estoy jugando Con Tainted Delete Aunque Sí que es verdad Que voy todo el rato Dando Golpetazos así Porque ya estamos muy rotos De normal Por Dios, tío ¿En serio? Más de lo mismo No me lo puto Creo Acabo de recibir hit Gente Acabo de recibir hit Se acaba la run Speedrun Oh, Dios mío ¿Y se tiene que acabar La run ahora? No me jodas ¿En serio, tío? Gente Esto no lo vamos a contar Como un beat right Vamos a acabar Porque estamos momadísimos Y nos va a caer El Damocles En la cabeza Compa Vamos, compa Vamos, compa Lo tengo todo el día Mierda No es aquí Quiero acabar la run Tío Con Damocles Pa, 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 pa Tío, va, hombre Todos de esos Tienen que ser Uy, va, qué bueno Runa, 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 runa Venga Venga, muéranse, muéranse, muéranse Me llevo esto Me llevo esto Me llevo el cuchillito Venga, vamos Vámonos Vámonos Creo que no me he dado cuenta Ni el enemigo que era, tío Ahí va, ahí va Ahí va No, mierda Por eso tocaba antes de tiempo Vámonos, vámonos Lo suyo Sería, tío Imagínate que cae Lo bueno sería que creyese Mientras me estoy protegiendo Con el libro Claro Es imposible de decir Es 100% suerte Mierda Mierda Está gratis Vámonos Eh Por ahora Ojalá sabes hacia dónde dirigirme de primeras Rápido Isaac, ¿dónde estás? Eh, ¿cómo no me ha dado eso? Me da todo igual que ¡Hostia! ¡Oh! ¡Ah! Ok Ok Está guapísimo eso, ¿no? Uy, ahora disparo muy lento Igual no me ha gustado tanto A mí, es verdad que ahora solo tengo que disparar una vez ¡Corre! Tío, mirad lo que tarda ese en morir, eh Que sí, que sí Que sí, que sí Buena, Isaac Gente, que me da tiempo a acabar, eh Que no durarás ni 5 minutos en esta run, tío Me cago en mi vida Eh Ay, no tengo Tenía que haber cargado esto Me gasatán del tilón Creía que no tenía la llave A ver si esto es que grande es la grieta, tío No sé si es mejor esto o lo otro, eh ¡Qué lento, tío! El policemuso ha sido un error Jamás pensé que diría esto No, no me queda el policemuso ha sido un error Hasta el resto Que ni me impresiona que lo hayan tirado ¡Corre, compa! ¡Corre, compa! ¡Dale, dale, dale! ¡Vegas atrás! ¡No seas perro! Es que, es que Qué buenas son estas Estos juegos, tío Qué barbaridad, eh Se cubren todo Es ilegal, tío Este copo de libros Debería ser ilegal, tío Esto es más grave ¡Gente, lo hicimos! ¡Lo hicimos, no! ¡Sukid Damocles! ¡Vaya speedrun, no! ¡Eh! ¿Quién pensaba que no lo agredíamos, eh? ¿Rune con Damocles? ¡Check! ¡Vaya speedrun, en verdad, eh! Porque ahora hemos estado Más de veintipico minutos Hasta que nos han dado ese hit Y luego hemos acabado en un segundo, tío ¡Gi-Gi-S! ¡Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-G